A unos kilómetros de la frontera, entre Sonora y Arizona, hay un pueblo llamado Altar. El lugar donde se hace la última ofrenda antes de cruzar el desierto. ¿Yohan? ¿Quién es Yohan? ¿Yo? ¿Te buscan afuera? Ah, voy. Partir es un poco morir. Desde 2001, hemos averagido más de 200 casos por año. Esos son 2,000 muertes en 11 años en el sur de Arizona. Llegar nunca es llegar definitivamente hasta descansar. No tengo idea cuántos migrantes se cruzan a la frontera, en una forma indocumentada, en una de la frontera o por los últimos 12 años. Solo sé las frontera. Bueno, muchachos, ya vamos a aproximarnos a la línea. Tú, señor, conociste la migrancia. ¡Esa prisa, esa prisa! ¡Vámonos rápido, más rápido! Tú sacaste de su tierra a Abraham, padre de todos los creyentes. Tú mismo te hiciste emigrante del cielo a la tierra. A través de la frontera, quería que yo me rindiera, pero no lo haré, me volveré invisible. ¡Sí, blé!